En este vídeo vamos a probar al nuevo Eternal Clock Titan, que en realidad no sé si es de Dome Studio o es inventado por el propio Delantric, pero vamos a ver qué tal está, obviamente probándolo en el Ohio Mode. Vale, pues ya estamos aquí y acabo de descifrar cómo conseguir esta unidad, y esta unidad se consigue en una caja, y también pues descubrí su rareza, que es Godly, así que me imagino que será buena, ya que Godly es una rareza bastante buena. Pero bueno, se consigue en los rewards por tiempo, es decir, por horas, me lo acaban de dar en la Uncommon Gift, y es que te dan una caja que puedes abrir, aquí la voy a abrir, y obviamente me va a tocar el legendario, pero bueno, ahí está, la animación es un poco rara, pero aún así vamos a probarlo, aunque no lo tenga. Vale, pues ya estoy aquí, vale, pues ya estoy aquí, y lo primero que tocaría buscar es un starter para empezar, así que voy a elegir al Turkey Speakerman, que creo que sí se puede poner, ahí está, ya que en su momento fue un starter muy bueno. Vamos a activar el auto skip para pasar las rondas más rápido, pero antes hay que buscar un farmer, así que va a pasar un largo tiempo hasta que me toque uno. Ok, pues jugando un buen rato me ha tocado, ok, y aquí lo tenemos, según la página de Toilet Tower Defense, esta unidad cuesta 700 ponerla, literalmente es muy ancha y muy grande, así que me interesa saber cómo funciona. Ok, lo ponemos por aquí, y genera un cuadrado bastante extraño, no sé qué hará ese cuadrado, si ralentiza o si hace bastante daño, vamos a descubrirlo ahora. Y sí, parece ser que ralentiza, ok, pues bastante interesante la verdad, cuadrado que ralentiza. Vale, hay que tener en cuenta que esta unidad también quita bastante daño, o sea que genial. Ok, me doy cuenta que el cuadrado también se está cambiando de posición, que extraño la verdad, el cuadrado se va cambiando de posición, y sobre todo es aleatorio. Ok, no sé por qué pasa eso, si esto es un bug o realmente lo hace la unidad, pero es bastante extraño, eh. Ok, pues tocará mejorarlo a su segundo nivel. Es cierto que su rango es bastante diminuto, pero lo mejoramos a su segundo nivel, quita 11.000 de daño, tiene rango 22, y tiempo de reutilización un segundo. La unidad sigue exactamente igual. El cuadrado cambió de posición, y el diseño le agregaron como una especie de cosas por atrás, lo cual es un tanto extraño. Vale, ya tengo 3 Santas TV Man, lo que eso significa que vamos a poder mejorar al Eternal Clock Titan al máximo nivel. Así que esquipeamos, y vamos a ver cómo ataca. Vale, parece ser que utiliza sus manos o tentáculos, no sé qué es eso, pero se ve interesante. A esta unidad lo que le agregaría es básicamente un booster de rango, porque básicamente su rango es muy, pero que muy pequeño. No sé si en otro nivel tendrá un salto de rango, o si realmente la unidad tiene poco rango, pero bueno. Vamos a mejorarlo al tercer nivel. 22.000 de daño, ok. Ya aquí tiene un daño bastante aceptable. Así que bueno, una cosa que también me fijo, es que el cuadrado, aparte de ralentizar, creo que también hace daño. Pero no estoy al 100% seguro. Vale, coloqué un Titan Clock Man mejorado por aquí, en caso de que haya que parar el tiempo. Porque no me fío de algunos Toilet. Lo que me vendría ahora mismo como anillo al dedo, es básicamente un Jeff Clock Man, para boostear el rango de este. Pero va a estar difícil de que me salga, evidentemente. Ok, pues voy a mejorarlo a su cuarto nivel, que ya le agrega un daño descomunal, y le aumenta 5 de rango. Mejoramos, ahí está, y tiene 66.000 de daño, y rango 30. Tiempo de reutilización, 1 segundo, y ahí lo vemos atacando. Esta unidad es un tanto compleja, porque realmente no sé si este cuadrado que estás fauneando debería estar quieto, o si realmente va moviéndose, ya que puede ser un problema del juego. Ok, pues aquí tengo el dinero suficiente para mejorarlo a su quinto nivel, y máximo nivel. 121.000 de daño, cada 1 segundo. Esto es bastante interesante. Ojo, Jeff Clock Man, vale, Jeff Clock Man, por aquí. Ahí está, lo agregamos por aquí. Vale, y le llega a boostear el rango, perfecto. Solo nos faltaría un DJ TV. Con eso ya lo tenemos a su máximo potencial. Apenas vamos en la oleada 26, lo cual nos daría bastante tiempo para encontrar uno. Pero me parece brutal su DPS, ¿vale? Su DPS es 121.000. Si no me equivoco, según mis cálculos, esta es la unidad con más DPS siendo godly del juego. Repito, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que sí. Ok, pues ya lo tengo al Jeff Clock Man al máximo nivel, y tendría un total de 40 de rango. Ahora solo faltaría, pues, buscar al DJ TV Man. Ok, pues acabo de encontrar DJ TV Man, y estamos a punto de ver a la nueva godly. Con Jeff Clock Man mejorado al máximo nivel, y con DJ TV Man mejorado al máximo nivel. Mejoramos al máximo nivel, 150.000 de daño. Rango 40.25. Tiempo de reutilización 0.75. ¡Qué locura! Y aquí lo vemos atacando. Si es cierto que está molestando un poco al Jeff Clock Man con esto, creo que de hecho lo voy a vender. Simplemente quería mostrar su rango. Y ahí lo vendimos, y simplemente dejamos al Eterna Clock Titan. Y así estaría atacando. La verdad es que su ataque es sencillo, simplemente le da al que esté más cerca, o al que objetivo tengas puesto. Y si les soy sincero, a pesar de ser la godly con más DPS del juego, creo yo, en realidad no es tan buena. O parece que no es tan buena, porque aquí lo vemos en el Ohio Mode. Y mirad, o sea, es bastante raro, ¿ok? Porque mirad, ahí va eliminando a los Toilets, pero no sé, lo siento como extraño. También es cierto que su habilidad del cuadrado no es muy eficaz, porque puede que ralentice a los Toilets, pero básicamente el cuadrado cambia muy rápido de lugar. Lo que agregaría yo a este cuadrado es simplemente al tocar un Toilet, lo ralentice durante unos buenos segundos. Y después cambia de lugar. Eso podría ser una mejor opción en vez de cambiar de lugar, perdón, aleatoriamente y muy rápido. Como vemos aquí, de hecho ya lo stunearon. Vamos a pedirle un poco de ayuda al Great Titan Clock Man. Y pues bueno, si os queríais comprar esta godly o queríais ahorrar para esta godly, pues sinceramente en mi opinión, el Golden Futura del Large Clock Man sería una mejor opción. Aunque puede que esta godly sea cara, porque no creo que tenga tantas existencias, pero en mi opinión no es tan buena. Bueno, en realidad puede que sea buena, pero hay mejores opciones. Creo que me voy a quedar con ese término. Es buena, pero hay mejores opciones. Aunque eso sí, el lugar con más DPS del juego siendo godly, se lo queda esta unidad. Porque creo que ninguna unidad que sea godly tiene más de 120.000 de DPS. Quiero creer yo. O a lo mejor se me está escapando un godly, pero no lo sé. De acuerdo, vamos a dejar esta tarea de la última wave solamente al Eternal Clock Titan. A ver qué tal se le da. También una cosa que me doy cuenta es que sus bloqueos son bastante bajos para ser godly, sinceramente. Son 5 bloqueos. Pero bueno, ahí lo vemos atacando y a punto de eliminar a los bosses de la wave número 50. Y fuera. Bueno, pues decidme vuestra opinión sobre esta nueva godly. Pues la mía es que es una buena godly, pero hay mejores opciones. Lo que había dicho anteriormente. Pero me gustaría ver la vuestra. Y pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscribiros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chau. Chau.